Mi nombre es Araceli Chiquete, soy voluntaria de Red Solidaria México. Me motivó ver la necesidad, tanta necesidad en mi ciudad, que a veces uno es indiferente, no ve, no se da cuenta, no tiene tiempo de ver. Y eso a mí me motivó para querer ser parte de la ayuda para ellos, de la solución, de una poquita de solución a sus vidas. ¡Gracias por ver el video!